Luego no puedo escucharlo. Bueno, ya tenemos Google Earth, estáis viendo en pantalla, tengo Google Earth, estoy en una isla cualquiera del mundo y tengo una herramienta para hacer zoom, acercarme o alejarme, ¿veis? A la derecha. Tengo también otra herramienta para desplazarme esa mano, me desplazo y luego tiene otra función que es, bueno, eso lo voy a enseñar después con activo y relieve. Puedo también cambiar la orientación, ¿veis? Con esta rueda de aquí, es una herramienta magnífica Google Earth, porque además es muy sencilla de usar y podéis mandar archivos como un trabajo para alguien. Y mira, si me alejo mucho, muy bonito, además sale el fondo oceánico, ¿veis? Gracias a Google Earth he descubierto muchas cosas. Por ejemplo, mirad qué vista de la Tierra, es alucinante. Si un extraterrestre viene desde fuera y nunca ha visto la Tierra o lo miran con un telescopio desde un lugar que rotea, que tenga una rotación síncrona con la Tierra, igual que la tiene la Luna, vería esto. Es increíble, el Pacífico es tan grande que se puede llegar a ver solo el Pacífico. Y eso nos da idea, muy interesante desde el punto de vista del clima, de lo importante que es el fenómeno del niño a escala planetaria, el fenómeno ENSO, que me imagino que habéis dado o vais a dar con la otra profesora, el fenómeno del niño, oscelación del sur. Es que parece que cada vez hay un acuerdo, un consenso científico más importante sobre que el Pacífico es el motor del clima del planeta. Es impresionante. Pero bueno, con la mano me puedo desplazar por el mundo, ¿veis? Por ejemplo, aquí tengo un archivo que me han enviado, no, este no, este va a ser complicado. Voy a poner la dirección de un refugio que tenemos en la sierra. Estéis invitados a ir cuando queráis. Silla de la lastra. Me va a llevar allí. Se acerca. ¿Veis? Ahí tenemos un refugio. En la casa. Puedo hacer para... Esto es un método vectorial. De igual manera que hay, os he explicado que hay un método raster para representar el territorio. El método raster sería como hacer una cuadrícula, como un papel cuadriculado típico de cuaderno, imaginad, transparente, pero que se vea la cuadrícula. Si eso lo pongo encima de una imagen de satélite, cada una de esas celdillas tendría un valor y sería una manera de representarlo. Pero luego, también podemos representar la realidad con mapas vectoriales. Con puntos como este que he creado aquí, ¿veis? He creado un punto y se ha abierto una ventana que, como tengo doble pantalla, no la estáis viendo. Pero la voy a poner para que la veáis. Propiedades. Ahí está. ¿Veis? Yo puedo poner ahí, por ejemplo, punto. Pongo un punto, el nombre que quiera. Tengo aquí las coordenadas, ¿veis? Puedo cambiar el estilo, el color. Puedo cambiar el símbolo. Más que una chincheta, a mí me gusta poner, por ejemplo, ese símbolo y lo voy a dejar con ese color. Puedo hacer también... Un punto puede ser una casa, una ciudad, un país entero, depende de la escala. Una línea... Aquí lo llama ruta, pero es... Puede ser, por ejemplo, línea, lo voy a llamar. Una línea puede ser un río, una carretera, cualquier entidad geográfica que pueda asimilar a una línea. Mira, con esta herramienta, con Google, ya puedo... Podéis hacer cartografías. Puedo cartografiar este camino que estáis viendo en pantalla, ¿veis? Es un camino que no viene en los mapas. Lo puedo cartografiar, puedo medir la distancia. Es una herramienta buenísima, Google. Y luego también puedo hacer polígonos. Con esta herramienta de hacer polígonos... Pero este polígono es muy raro, ¿por qué? Superposición de imágenes, yo no quiero eso. Con polígonos. Puedo hacer un polígono, como veis, que estoy haciendo ahora. Y puedo medir superficies. ¿Cuánto mide la parcela del chalé de mis padres? Lo podemos medir con Google Earth. Y sería una medida bastante aproximada. Bueno. Tenemos puntos, líneas y polígonos. Es una representación vectorial del territorio. Entonces, os he enviado... La ventaja que tienen los archivos KMZ es que, lo mismo que con los archivos que os he enviado de Copen, se lo envías a una persona y simplemente, abriendo ese archivo, si tiene Google Earth instalado y está conectado a Internet, lo puede ver, los archivos de Copen que os he enviado, hay de diferente resolución. A lo mejor tarda un poco en cargar. Y estoy demasiado cerca y por eso no se ve nada. Pero me voy alejando y vais a ver que está dividida la superficie terrestre en cuadraditos. Es una celda. ¿Qué pasa, Sara y Javier? A mí también. ¿No veis nada? ¿No veis algo? ¿Se os ha contagiado el virus del archivo KMZ? Dicen que hay localizaciones, imagino que se refirían al Word, que todavía no les salen. ¿Cómo que hay localizaciones? Les buscarán y no les aparecerá dónde debería de ir. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer la clasificación del clima. Os voy a explicar cómo funciona esto. ¿Vale? Si no les va es porque cuando copias y pegas en la ventana de Google Earth, a lo mejor has cambiado el formato. Por ejemplo, porque está en W en lugar de en O, el oeste. Pero vamos, lo primero que quiero que hagáis es pensar. Por eso también me gusta que tenga esas pequeñas trampas, porque vamos a pensar. Bueno, si me alejo mucho ya no se ven las celdillas, pero si me acerco se vuelve a ver que la superficie terrestre está dividida en cuadraditos. Y a esta representación raster le faltarían todos los cuadraditos azules del mar. Como es una clasificación climática de los continentes, de la parte de los continentes emergida, de lo que se llama comúnmente las tierras emergidas, pues la parte del mar no sale. Bueno, pues eso es lo que tenemos en Copen. Entonces, ahora, todo el mundo tiene claro ya abierto el KMZ, ¿verdad? Se ve el de Copen. Si alguien lo necesita, que me interrumpa y solucionamos el problema que sea. Bueno, pues vamos a ver el archivo Word. El que se acaba de enviar. Y vamos a ver, si queréis, hacemos uno. Primero, lo que quiero es que, si no da tiempo en la práctica de hoy, no os preocupéis. Tened en cuenta que también esta es la primera vez que vamos a hacer esta práctica y más con la dificultad que tiene no hacerlo en el aula. Entonces, si no da tiempo de terminar hoy, antes de las 7 o 8, ya las 8, si hoy de los que siguen saliendo a aplaudir, no os preocupéis. El próximo día, en la práctica del próximo día, terminamos. Podemos terminar la práctica en el tiempo de clase. Ahora, en pantalla, voy a dejar de compartir para asegurarme que veáis lo que quiero que veáis. Y vamos a ver el archivo Word. Y yo, en la otra pantalla, me voy a abrir como chuleta, me voy a abrir la presentación. Que aunque he corregido algunas cosas y luego la voy a volver a subir al campus, la que tenéis, os sirve. Me voy a la diapositiva número 5. Que salen el paso 1 y el paso 2 para hacer la clasificación de Copen. Entonces, miro a ver. Doy por hecho que tenéis eso. A ver, un momento, espera. A lo mejor puedo compartir las dos pantallas, lo cual sería excelente. A ver. Voy a la reunión MIT otra vez. Toda la pantalla. No, pues no sé cómo puedo hacer las dos. Vale, bueno. José. Dime. Por ejemplo, la número 3 no aparece en el Google Earth, aunque cambies la O por W. Bueno, pero esto no se trata de un ejercicio de un concurso, a ver quién localiza las coordenadas en Google Earth, que os estoy dando yo ahí como pista. Se trata de que clasifiquemos el clima y luego pensemos en qué parte del mundo puede estar. Vale. Yo, de todas formas, yo lo que he hecho ha sido sacar las coordenadas de Google Earth y pegarlas en Word. O sea que, que son de un sitio, es cierto que lo son. Pero no os preocupéis porque lo que quiero sobre todo, lo primero, es que aprendamos a hacer la clasificación climática del copen. Bueno, entonces, como solamente podéis ver una pantalla, pero creo que se puede ver suficientemente grande, voy a poner... Esto así. Y luego... La presentación la voy a poner al lado. Vale. Tenéis que estar viendo el PowerPoint y el archivo Word. Primer criterio, uno. Vamos a ver. Para la letra A, tendría que ser la temperatura media mensual del mes más frío, mayor de 18 grados. Tengo alguna... Me voy a las temperaturas medias mensuales del mes más frío. El mes más frío en este caso. Ya sé que es el hemisferio norte porque está en enero, sobrero. ¿Cuál es el mes más frío? Diciembre, enero es el mes más frío. ¿Ves? 6,5. Espera un momento que me voy a ordenar mejor las ventanas. Hasta que la tenía abierta, la quito de en medio. Vale. Ahí veo, estoy viendo si lo que vosotros veis. La segunda, secos o cálidos. Tiene que ser con la precipitación de 400... Menor de 400 milímetros. La precipitación total anual en este caso es 1893, con lo cual no es clima B. ¿Será el clima C? La temperatura media, el mes más frío, de 3 a 18 grados. El mes más frío es enero. ¿De 3 a 18 grados? Pues sí. Sí puede ser C. Y la temperatura media mensual del mes más cálido es mayor de 10 grados. El mes más cálido, junio, julio, agosto. Sí, pues sí puede ser un clima C. ¿Qué otras letras hay? La D, que son fríos, muy fríos, nada. Y la E. Ya hemos identificado la letra, la primera letra de la clasificación, que es letra C. Vamos a por la segunda. Mira, por seguir el mismo orden, letra F. Todos los meses, la precipitación mayor, para que fuese la letra A, la precipitación tiene que ser mayor de 60 milímetros. Todos los meses, la precipitación total mensual de todos los meses. Voy a ver. Enero, febrero, marzo, sí, sí, sí. Todos los meses, la precipitación total mensual es mayor de 60 milímetros, con lo cual, la segunda letra es F. Es un clima C, E, F. Y ahora nos queda la tercera letra. La letra A, verano cálido, temperatura media del mes más cálido, mayor de 22 grados. Temperatura media del mes más cálido, me voy a los meses de verano. El mes más cálido, mayor de 22 grados, sí. ¿22,7 es mayor que 22 grados? Sí. Pues bueno, pues lo voy a clasificar. Y ya tengo que, en este caso, es clima C, E, C, A. Me voy al Excel y lo escribo. C, E, C, A. Entonces, os propongo, os sugiero que hagamos primero la clasificación de los dos climas, de los diez climas, y luego nos enfrentamos con la discusión sobre a dónde podrían corresponder, ¿os parece? Venga, yo quedo a la espera de posibles dudas. Y mientras tanto voy a jugar con Google Earth. A ver si es verdad que no se pueden conseguir las coordenadas. O sea, que no se pueden localizar. Pero vamos, mi idea, si no se pueden localizar, me alegro. Porque lo que quiero es que realicemos ese ejercicio de discutir, de pensar, de deducir de dónde puede ser cada observatorio. Observatorio. Gracias. 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 De todas formas, vamos a hacer primero la clasificación de los 10 y luego ya hablamos un poco entre todos, que va a ser muy bonito, pues a ver de dónde puede ser cada estación. Sofía, no te preocupes que vas a tener tiempo de sobra para entregarlo. Todavía no he abierto espacio en el campus virtual, no he tenido tiempo, lo voy a abrir más tarde o mañana y si alguien, yo normalmente en las asignaturas, nunca nadie se va a quedar sin entregar un trabajo por un problema de haber llegado tarde al campus virtual. Si hace falta, lo abro. La letra B mayúscula, Juan Manuel, se decide en función de la aridez. Mira, el criterio es. Si la precipitación es menor de 400 milímetros, porque si te fijas tenemos un clima de estepa o árido, yo en realidad creo que habría que poner árido. De hecho, voy a quitar la palabra de estepa y voy a poner árido o semiárido. Semiárido. Porque me gusta más, no sé cómo lo puso Copen, pero hay lugares en el mundo donde puede tener esa precipitación y no necesariamente tiene que ser una estepa, que es un concepto además relativo, ¿no? Precipitación. Sí, claro, precipitación anual. Lo voy a poner ahí, anual. Vamos mejorando la presentación. No me sirvo para ver qué fallos hay. A veces hay cosas que los profesores damos por entendidas y que no se entienden. Siempre, si vamos lo primero a ver la precipitación total anual, ya descartamos que no sea un clima B. Yo el segundo creo que más o menos lo he sacado. No digo... No, 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 no. Como te ha preguntado. No vale decirlo. Vale, vale. No vale decirlo porque lo que importa de esta práctica es que aprendéis a hacer esta clasificación. Para que luego la utilicéis en vuestra vida profesional o en otras asignaturas. Entonces, aunque ahora pueda sacar un 10 porque resulta que entre todos os sopláis las respuestas, pues bueno, lo que importa es aprender también. Yo los tengo hechos, pero porque los hice el otro día. No. 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 Ahora subo esto aquí Y ahora no estoy aquí Ah, sí Gracias por ver el video Miguel, está soplando la respuesta a los demás Gracias por ver el video 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 ¿ esos decimales se cuentan a ver 3 con 3 3 con 3 es más que 3 no menos menos 3 con 3 digo menos 3 con 3 es menos de 3 claro que entonces no sé o sea aunque por tres decimales no se cuenta no sí sí se cuenta o sea me refiero que para que sea templado el mes más frío tiene que estar entre los menos 3 y los 18 o sea que al haber menos 3 con 3 ya no podría ser no te refieres a los climas c verdad sí claro exacto menos 3 con 3 es más frío que menos 3 vale 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 estupendo gracias venga que esto os va a gustar va a servir para para ver luego quién ha quien ha hecho la práctica en clase o no voy a agrandar esta ventana la ventana de mit porque álvaro es una máquina que ha dado cuenta estas son las coordenadas del 7 todo el mundo las puede ver verdad las he puesto en el chat si alguien no ve el chat le explicamos cómo abrirlo arriba hay varias opciones para ver las personas que están conectadas y también la conversación del chat lo voy a enviar también algo así hola josé me escuchas sí soy santi entonces la que estaba mal cuál era la 7 lo puedes ver lo puedes ver en pantalla si quieres y además también tenía pensaba que el nombre era otro claro que ya me extrañaba es que había dos había dos que eran madrid ya me extrañaba para poder más sobre todo fíjate fijaros en la altitud debe ser una de las estaciones más altas del mundo vale muchas gracias hay alguien que haya terminado ya yo he terminado con las clasificaciones pero todavía con la con las localizaciones no vale bueno pero podemos empezar a podemos empezar a ver eso sí sí por mí estupendo a ver cómo hacemos esto voy a voy a poner en pantalla una tabla donde veamos sólo las clasificaciones vale que es la que estoy haciendo ahora estáis compartiendo los resultados sinceramente no os preocupéis yo no yo estoy intentando sacarlo a lo mío vale bueno y qué a ver qué ideas tienes por ejemplo el número uno donde crees tú que puede ser ah no es que yo todavía no tenemos clasificaciones y las localizaciones no me he puesto a mirarlas todavía estoy yendo un poco despacio yo voy por ejemplo voy por el 5 ahora mismo por el 6 bueno no os preocupéis vamos a dejamos un poco más de tiempo yo pienso que la localización del 1 bueno puede ser japón por qué yo he pensado por por la precipitación por la precipitación bueno puede ser es una idea interesante por qué japón y no otro lugar ah ahí me pillé por 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 las coordenadas sí claro creo que la he buscado y me ponía me ponía en japón o sea me me le parezaba ahí claro entonces entonces me has dicho no pasa nada pero bueno yo creo que puede ser japón porque lo he buscado con las coordenadas puede ser japón sí sí yo creo que sí no entonces pero vamos a razonar un clima cfa qué tipo de clima es mira voy a es un clima templado clima templado te parece que por los datos te parece que por los datos es un clima templado 16 17 grados de temperatura media anual sí templado es medio es mesotérmico cuál es la temperatura media de la tierra de la tierra en esos datos me me pillas unos 15 grados no 15 grados más o menos pueden ser 15 grados entonces sí que puede ser sí que puede ser sí que puede ser japón pero a ver qué clasificación te ha dado cfa no f f yo he puesto f sí f a todos meses precipitaciones por por encima de 60 milímetros sí tropical húmedo o sin estación seca verano cálido vale vale y en google earth que tienes google earth a ver espérate que google earth a ver pues a mí me da el mismo punto es que yo tengo mal yo tengo por supuesto tengo me dice mi archivo chuleta me localicé todas las estaciones pero ahora no a ver un momento que no funciona espera muy bien yo estoy ya en el observatorio sí lo tengo bien ahora no sé por qué hacía doble clic y no me llevaba hasta ahí bueno pero qué características tiene japón ahora en relación con la temperatura que hacen para atrás son cálidas o sea son porque no es más la mayor parte de japón es bastante bajo no si las ciudades de japón están al nivel del mar y luego además que otra característica tiene esto que está a 10 metros pone sobre ese nivel del mar entonces otra característica es que está rodeada de agua por ejemplo claro exacto muy bien y eso hace que el clima sea más suave más sí sí muy bien venga número 2 yo no digo ni si está bien ni si no hay que poner una ciudad luego lo vemos eso el número 2 el número 2 de pasos 2 o número 2 o de coordenadas el número la estación 2 pero una pregunta queda alguien todavía alguien que no haya terminado yo no he terminado bueno estoy todavía en ello con las clasificaciones venga pero aquí no quien lo ha dicho yo Santi por qué porque cuando he puesto las clasificaciones en el google me sale que es Nagasaki vamos a verlo está bien está bien ¿no? sí está bien es Nagasaki toma punto yo he dicho Japón y Ibiza y Ibiza banda chavales acordaos lo interesante lo interesante es que pensemos por qué es una o es otra hola jose me gustaría preguntar una cosa pregunta adelante en una de las clasificaciones en una de las clasificaciones pues estoy viendo la primera letra la de la temperatura y es que para clasificar con la letra B se habla de hiperárido cuando la precipitación total es menor a 250 entonces tengo una clasificación que la precipitación total es de 18 y pero a la vez como que comparte características con la C también y no sé si poner la B o la C es que entonces ahí estás determinando la primera letra sí si es menos de 400 milímetros es un clima B seguro vale vale entonces ahora piensa en la segunda letra cuál puede ser pues tiene estación seca en verano o en invierno estación seca tiene seguro porque con esa lluvia lo que no tiene es estación húmeda seca desde mayo hasta octubre cero a ver que lo mire yo es el número 3 ¿verdad? es la quinta creo sí bueno en realidad es seco esa precipitación es seco todo el año pero dentro dentro de lo árido que es o de lo hiperárido que es si se observa una cierta estacionalidad es decir llueve un poquito vamos 15 milímetros es que no es nada de lluvia entonces ¿cuál puede ser la segunda letra? ¿la S? no, no ¿por qué no? esa inseguridad a qué se debe la S sería sí comparado con la precipitación del del mes más lluvioso de invierno es tres veces superior a la precipitación del mes más seco de verano ¿cuál es la precipitación del mes más seco de verano? enero enero, muy bien es tres veces superior a la precipitación del mes más seco de verano sí, ¿no? sí entonces se cumple es la S, muy bien vale como primera letra pongo solo B o BW es una buena pregunta ¿tú qué crees? ¿cuál es la precipitación total anual? el criterio sería sería para que sea W tiene que ser la precipitación menor que 250 milímetros sí ¿cuál es la precipitación total anual? ¿es menor que 250 milímetros? sí vale, muy bien vale vale, ya está vale, entonces es un clima ¿y la tercera letra? B W sí hiperárido hiperárido ¿y la tercera letra? mmm ¿la H? ¿por qué? porque la temperatura media anual es mayor a 18 grados muy bien entonces sería un clima B W H, ¿no? sí ¿de dónde crees que puede ser? ¿tienes abierto Google Earth? no, es que estaba haciendo la clasificación bueno, bueno pero una pregunta, perdón que os corte entonces estamos hablando de la A4, ¿no? eh... creo que la A5, a ver la que tiene cero de precipitación en varios meses sí, la A4 ah, vale, la A4 sí, yo por aquí estoy comprobando a ver si coinciden no, yo es que en la última letra yo pienso en otra por eso lo decía ¿cuál piensas? yo pienso que es la la última letra porque la temperatura media del del mes más cálido es mayor de 22 grados bueno, podría ser cualquiera de los dos que claro, por eso pueden ser cualquiera de las dos cosas no, 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 porque si te fijas en la tabla no, eso no os lo he explicado bien, disculpad en el paso 3, cada letra está asociada a uno o dos climas ah, vale, vale vale, sí, vale, perdón perdonad, no os lo he explicado bien la primera columna nos indica el tipo de clima que es yo estoy intentando activar mi capa de Copen en Google Earth, porque tengo muchas capas aquí la tengo los que nunca habéis usado Google Earth en el menú capas que hay en la parte inferior izquierda si activáis la última opción que suele venir por defecto desactivada en las últimas versiones es una opción que se llama relieve relieve y sirve os lo voy a mostrar ahora en pantalla ahora creo que estáis viendo mi imagen de Google Earth a ver que vea la pantalla sí mira, me voy a acercar y además, sin darme cuenta que voy a dar una pista, mirad hay una de las estaciones que es muy bonita el sitio de hecho me dan ganas de hacer algo ¿os acordáis de la estación que tenía mal las coordenadas como si fuesen de Madrid? es esta estación de aquí y además, seguro que es una estación muy buena porque la debe haber puesto algún grupo de investigación porque está al lado del glaciar pero fijaos estáis viendo Google Earth si no me lo indicáis que he activado ahí una opción que se llama relieve, ¿veis? si activo relieve no, no, dile que yo lo llamaré luego, ahora no mira, ahora mismo se me ha ido la vista entonces voy al menú ver restablecer inclinación y orientación se me coloca orientado hacia el norte me alejo y ahí veo otra vez pero mira, lo que os quería enseñar es esto he activado el relieve entonces puedo tener una visión tridimensional mirad que bonito, ¿veis? para quien no lo supiera es un glaciar precioso está un poco exagerado el relieve entonces voy a ir a herramientas opciones porque las montañas son muy grandes y voy a comer aquí uno bueno, el número 7 es goico y está en Nepal ¿qué clima os ha salido en el número 7? a mí el 7 me ha salido de Tundra ¿de Tundra? sí, ET te ha salido un clima ET, ¿verdad? sí vale, que también podría ser un H entonces no lo sé sí, porque según lo que hemos visto antes nos puede dar un clima ET que está bien también pero por eso en la última versión que hicieron una versión posterior diferenciaron los climas H de montaña que son los que pueden tener características de un clima ET de un clima frío polar porque puede ser de montaña pero no está en latitudes polares de hecho ese clima ese lugar, esa estación que está en el Himalaya no está en latitudes de Tundra no está en la Tundra claro con lo cual yo pondría H pero bueno, ET no estaría mal bueno, pongo los dos ¿y cuáles son las coordenadas del clima? de este sitio de Nepal se las paso por... las he puesto en pantalla, pero pero que las he apropiado vale el número 7 porque las tengo... las he puesto en un sitio de negocio pero no en mi espacio a ver... a ver... espacio por el chat espacio por el chat bueno, bueno bueno, gracias a ver, a ver si te lleva a donde... en los márgenes de un glacia pero una cosa, entonces en el 7 en el 7 no tendría paso 3, ¿no? eh... no sería ET o H y yo posto W también claro, porque el paso 3 según vemos en la columna de la izquierda en la diapositiva que tenéis en pantalla es para aquí más A B C y D exacto, por eso lo decía ¿Tiene alguien alguna duda? yo tengo una duda, Jose Jose Rosa, ¿puedes apagar el vídeo o por favor? creo que por eso tenemos un... me lo voy a dar... yo estoy dando para hablar pero 6 sería un... silencio todo el mundo silencio todo el mundo y apago es que... yo voy muy lenta, me he estado mucho a ver el ordenador y yo soy mayor eh... ¿hasta cuándo puedo ir a... esto lo tengo que terminar esta tarde o puedo mandarlo mañana o cómo? no, no no, Rosa ¿puedes...? ¿hasta cuándo? le voy a dar todo el tiempo que necesites desde ahora hasta que cierren las actas de junio para que presentes esta práctica lo puedo hacer tranquilamente esta tarde, ¿no? lo puedes hacer tranquilamente y si necesitas te quedemos algún día tú y yo te escribo las dudas que tengas pero no, si yo creo que lo hago lo que pasa es que que soy mayor, que soy lenta y que estoy en mala forma entonces ir ordenador me da guerra o sea que no es mi día no tienes tema lista, de verdad vale vale entonces voy a decir que tengo para subirlo cuando lo termine, ¿no? sí lo que me importa es que aprendas a hacerlo no, 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 sí las... no pienso... no pienso copiar quédate tranquilo que no necesito vale, gracias Rosa, voy a poner mi número de WhatsApp esto vale para todos en el chat por si tenéis que mandarme en WhatsApp para preguntarme lo que sea por si no... porque en el correo a veces... a veces no contesto algún correo porque recibo muchísimos vale, también me podéis escribir por correo si queréis pero si no contesto de verdad que no es que no quiera insistir y ahí viene mi número de... de teléfono con WhatsApp en el chat bueno, pues vamos a hacer una cosa porque llevamos ya 3 horas y 20 minutos si os parece vamos a dejar aquí la práctica y el próximo día vamos a empezar comentando los resultados que tengáis uno a uno y después vamos a intentar ver... hacer una práctica sobre cambio climático utilizando esta clasificación vale, a ver Juan Manuel ¿qué quieres preguntar? no vamos a terminar hasta que tengáis todas las preguntas resueltas ¿vale? yo tengo todo el tiempo del mundo la letra FC ¿cómo escribiría? la letra es FC si se da el caso de que en el segundo paso la letra F ¿puedes volver a escribir? Juan Manuel no lo entiendo si se da el caso se refiere al segundo paso al de sin estación seca definida sin estación seca definida vale, pues sin estación seca definida significa que todos los meses tienen más de 30 milímetros entonces no tiene estación seca eso no pasa en ningún en ningún lugar con clima mediterráneo por ejemplo por lógica pero entonces sin estación seca definida la segunda letra es F A F B B no puede ser C F ya pero está preguntando si tiene que poner A C o D por lo de todos los meses mayor de 60 milímetros o de 30 milímetros pues es una buena pregunta eso depende de cómo haya sido el primer criterio el criterio térmico va a depender el criterio A la temperatura del mes más frío es mayor de 18 grados no pones la C no sé depende puede ser A C o D no sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar la A C y D tienen que ver con la primera tabla entonces claro con el paso 1 claro si es una A tiene que solamente puede ser F A y si fuese C sería C o D pero si fuese B o E no podría ser F mira claro si esa F puede ser va a ser un clima pues muy lluvioso tropical en algún lugar la Amazonía o en los márgenes de la Amazonía si es CF pues tiene que ser también un lugar bastante lluvioso por ejemplo el que hemos visto de Japón primero que concretamente es Nagasaki y si es si es D pues será otro lugar con clima de F venga más dudas Miguel claro que puedes hablar sí yo tengo otra preguntilla que es que a la hora de entregar las prácticas habías dicho que había que subirlas al campus virtual pero como todavía no tenemos el acceso a a tu asignatura lo que somos del grupo A1 para para si nos puedes abrir cuando termines el acceso a los del grupo A1 que solo pueden entrar los del grupo A2 mira yo en el campus virtual en la opción en la opción para meter nuevos alumnos metí todos vuestros correos no sé yo nunca he sido alumno con campus virtual de este tipo y no sé que que os debería haber llegado si un correo o lo que sea entonces mira lo voy a hacer ahora mismo vale y así lo dejamos hecho ya verás campus virtual me imagino que ahora vais a ver la pantalla de porque lo hice lo hice a ver veis ahora en mi pantalla el campus virtual ¿verdad? sí pone A2 opciones de matriculación que pone aquí no sé lo que es esto vale se acaba el tiempo un momento campus virtual esto que estás comentando es muy importante que tengáis todos acceso claro yo pensé que ya tenéis acceso olvidé preguntarlo acceso a mi campus vale ahora me voy a climatología están poniendo en el grupo José que hay algunos del A1 que sí que pueden entrar ya hay otros que pues eso a lo mejor es que hay correos que tenía yo que no eran de la Complutense vamos a ver espera en campus altas y bajas vale me voy a la asignatura es que esto no es geografía prácticas 2 climatología ahí está aceptar entonces aquí tengo que poner tu correo aquí añadir dime tu correo o escríbelo en el escríbelo en el chat todos los que no escriban el correo que no tengan acceso que escriban el correo en el chat y lo comprobamos ahora mismo uy que metralleta espera Sara a ver Sara ya está Sara Miguel Miguel también David me he saltado a me he saltado uno me he saltado a Sergio a ver voy a aceptar vale vale pero ahora no puedo buscar por nombre a ver si tenéis acceso ahora javier de la fuente cuando se sube esto no te preocupes avisaré por el whatsapp después de la práctica de la próxima práctica que será el siguiente sábado Sergio González a ver Sergio González si Sergio está ya dado de alta David Andrade también me aparece dentro del campus vale muy bien Daniel hasta luego a mi no me deja todavía no me aparece quien eres Miguel si Miguel a ver Miguel añadir meto tu correo aceptar Miguel Sánchez Sánchez Simón Miguel ya me apareces vale pues ahora actualizo a ver si si puedo vale Jadela Javier un momento a ver Javier pero todavía no sale para poder entregar la práctica no 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 todavía no lo queda no te preocupes no vale vale es que diga lo mejor es lo que eso que me falta no no entonces yo ya estoy correcto no de hecho el próximo día esto va a ser seguro después del próximo día el próximo día comentamos las estaciones que además perfectamente quien quiera se las puede copiar a los demás vamos yo no me voy a enterar pero sobre todo lo que se trata es de que aprendáis cómo se hace la clasificación y de que hablemos un poco que yo creo que ha sido lo más interesante del día de hoy pues hablar de cómo vosotros mismos podéis clasificar un clima aunque no sí hombre a mí me ha quedado mucho más claro ahora la verdad claro un clima templado oceánico por ejemplo templado mediterráneo mmm jose jose que ya me deja entrar pero que te hemos escrito ahora el correo de otra compañera que se ha tenido que ir y te lo hemos escrito por el chat por el chat de de MIT ¿verdad? sí por el de aquí de por la asignatura esta la sesión vale al momento que voy a hacer algo interesante que es MIT no lo quiero decir antes de hacerlo no lo quiero no lo quiero decir antes de hacerlo no lo quiero decir antes de hacerlo